3, 2, 1, ¡Cómbate! Buenísima competencia. Esto es... Bójate, una nueva versión de verano. Ya viene el circuito de playa. No se lo pueden perder. ¡Ay, ay, ay! Se le dio la alcancía a Mario Ibarri. Se coloca bastante rápido. Él disfraz de fantasmita. Israel ya está de regreso. Tiene que colocar la prenda en la cajita. Tocar la campana y recién ahí parte Diana Sánchez. Un poquito más complicado. Siga, siga, Mario, siga. ¡Sigue! Diana saca una buena ventaja el equipo verde. A Diana, sale Diana. Le va a quitar ahora el traje de pica piedra. ¿Qué hace Mario con...? En la misma llanta en la que Zumba perdió en la tercera temporada. Me ahogo, dice. ¿Y ahora? Se va ahora Diana. Va, Diana saca una buena ventaja el equipo verde. Y entró el amor Salvina. El lobo blanco. Parece una pota gigante. Va, Yenco. ¿Usted se imagina cómo debe haber comido en esa fiesta Yenco, señor? Yo no sé, yo me imagino que se ve hasta mordido el brazo. Ha tenido tanta hambre. Ahora sí, sale Yenco, toca la campana. Es el turno ahora de Yamila. Mientras que Ernesto se coloca una prenda más para el equipo verde. Hace el momento dos a uno. Va, Yamila. Ernesto comienza el retorno. Sale Yamila. Tiene que retirar la prenda de Alejandra Baigorria y comenzar el regreso. Ernesto tiene que colocar la prenda primero. Les recomiendo que acelere. Va, Yamila. Va, Yenco ahora. Yamila regresando, retornando. Con una prenda más. El equipo verde hasta el momento tres campanadas contra una del equipo rojo. Y el pino se quita la prenda, toca la campana. Es el turno ahora de Murdoch. Va Craig. Es el turno de Yenco. Y ahora regresa. Espera Alejandra Baigorria. Craig le va a retirar una prenda más. Nueva campanada para el equipo verde. Campanada número cuatro. Contra las dos campanadas que tiene el turno de la gente el equipo rojo. Vamos a ver si Craig se recupera. Espera Paloma. Piusa. Campana. Vamos. Va Paloma, va Paloma. Mario Hart se coloca. Ahora, lo que vendría a ser... ¿Qué es eso, jefe? ¿Es un kimono o es una bata sexy? Una bata deliciosísima. Exclusiva, señor. Así es. Ya Paloma se coloca la prenda. A punto de salir. Toca la campana del equipo verde. Es el turno ahora de Valentina. Estoy bronceada en Rusia, Sevchenko. Más blanca, no puede ser Valentina ya. Transparente, se le ve el cableado. Dale Paloma, tiene que tocar la campana. Que bien está haciendo su papel Manuela, señor. Vamos a lo que está haciendo la campana, así es. Muy bien, Manuela. Es la primera y única competencia en la que la veo muy bien a Manuela. Excelente, señor. Va Alejandra Begorria, se quita una prenda más. Valentina Sevchenko regresando. Va Valentina, se va por la campana número 6 para el equipo verde. Solo le queda una prenda al equipo verde luego de eso. Va Israel, que va a repetir. Toca la campana Valentina. Es el turno de Israel. Sale. Diferencia de uno, señor. Sale Esteban. Y ahora es el turno de Tati. Vamos. Última prenda para el equipo verde. A punto de llevarse los primeros puntos del 2014. Demoran retirarle las prendas. Y a ver si va la beba. Con estilo Israel. Con un look divino el de Israel Dreyfus. Le queda linda la ropa de baño de color verde. Campanada número 7 para el equipo verde. Y los 300 puntos. Son para el equipo verde. 300 puntos para el equipo verde. Que comience el año con una victoria. Una victoria importante. 300 de estreno. ¡Suscríbete al canal!